Les vamos a estar mostrando como es la comida, como es Chichiro, como es la chusión. Como verán me han pedido los bigotes porque, bueno, hice una pequeña prueba con los bigotes. Con el calor era bastante difícil, así que respeto mucho a la gente que salió. Y bueno, vamos a estar filmando y compartiendo un poquito con ustedes cómo es el Chichiro. Y vamos a recorrer un poquito, a mostrar un poquito de los sabores y cómo es el Chichiro. Así que bueno. A ver, a ver, rabita, la más chiquita. A ver, para... ¡Ay! ¿Está estamos filmando? Bueno, acabo de probar una, está muy muy buena. Y enseguida voy a meter una segunda. Para reforzar el sabor y poder hacer un buen catado. A ver, a ver, a ver, Víctor. Vamos a probar. No tiene nombre, ¿no? No. Vos seguís filmando. Dale. Mirame, eh. Bueno, acá después sí me voy a quedar limpiando. A ver si quedó alguna sobra para mí. El señor Víctor está muy concentrado. Me parece que vamos a tener que cambiar cámara, Víctor, ¿no? Deja a la madre, vos seguís fumando. No, no, bueno. Bueno, gente, como verán, acá se ve desde la ventana todo, todo el puerto. El patio de comidas, ¿no? Del puerto. La vista hermosa, ¿sí, no? Y ese tipo se parece al marido de... ¿De quién? No, es el documento. Qué bueno, ¿no? Y acá que tenemos... Ah, mirá. Acá las camisetas autografiadas. Ah, sí. Mirá. Mirá, mirá qué cosa. Qué cosa, los jornalitos. ¿Te gustan los jornalitos? Mirá, patitas de pollo, ahí está la paella. Mirá qué lindo, ¿eh? Esto se ve que es la parte del autoservicio, ¿no? Esta es la parte del autoservicio. Guau, mirá las cosas que tenemos acá, ¿eh? Ya vamos a tener que venir, ¿eh? Vamos a tener que venir de nuevo. Mirá, acá está para probar. Se nos llevó a la mesa. El postre de la casa es este. Oh. Este es el postre de la casa. Realmente insuperable. Y vamos. La historia de Favaloro fue un poco rara. Estoy hablando de 1980. Favaloro va a comer a chichiros viejos. El viejo estaba en la manquina de los dejadores. Están en la noche. Bueno, en una vuelta. Cachupo Valoro ahí a las mismas de la mañana. Tiempo real. Maristate increíble. Y el viejo estaba abierto. A la noche. Y le dio a mi papá. ¿Qué es mi papá? En el tour va a estar. Sí. ¿Se nos va a comer a morir? Ah. Sí. El viejo está a comer a morir o con el cojo. y la mujer que tenía 9, 22 años y quizá la mitad y no va a hacer nada de la comida y Pablo de la iglesia y mi papá me dice ¿qué me gustaría hacer una comida? no es un gran tema pero somos 1.100 médicos de todo el mundo así lo da mi papá 30 papás 1.100 médicos lo hacemos un trato todo de parado y esa época fue un año que se apura cuando todos los barcos traían sentoja y sentoja es madre de la carta no sale nada entonces salió sentoja y una semana viendo sentoja después de la entrada fue con sentoja un pavalo de esto no se lo vivió nunca más le hice yo en la época de pavalo cuando nací o cuando nací esa época no se pía en una acción que es provincial o en el mercado terminaba la comida terminaba de hacer un congreso o algo es lo que me lo que hacía es comer con mi papá se mantén diseminada ya empieza en la mitad profunda y terminaba hasta las 4.5 de la mañana en mi casa con mi mamá con mi hermano con mi papá en mi parque y mi madre y una parque decía directo y me espera el franco es que no me pide plata como es un nombre franco di leva pero el fundador es antonino di leva que bien un hermoso lugar la verdad se come muy bien la verdad que bueno una sorpresa muy linda la chica divina muchas gracias en el paseo de Pabaloro porque tiene una amistad muy grande que ya nace como contaba recién el mismo con el padre y bueno hay un paseo dedicado a Pabaloro todo muy muy lindo muy muy cálido y bueno justamente nos hizo un obsequio muy 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 lindo que es bueno un recordatorio que es toda la historia con Pabaloro del lugar que después yo lo voy a transcribir y lo voy a dejar en la descripción porque es algo muy muy lindo pero el que quiera lo puede detener el video y lo puede leer yo lo voy a dejar enfocado para que lo puedan detener y lo puedan leer porque es algo muy muy lindo muy interesante más fuerte muy interesante del lugar y bueno sale este video que es un recuerdo tanto personal como para todo aquel que lo esté viendo que es un poco la idea de todos estos videos siempre lo reitero mostrar lugar de los pares y anécdotas de donde vamos bueno eso ya lo voy a contar en otro video ya vamos a hacer un video hablando del tema ese me encantaría poder contar esa historia y que quede registrada mirá que bueno toda la historia con los barquitos donde comenzó como dijo el dueño en el puerto si realmente bueno es un hombre que es un emblema nacional realmente toda la la trayectoria de él toda la lucha un hombre muy muy humilde y que tanto se preocupó por por su pueblo por la gente más necesitada bueno digo toda su vida lo ha dedicado toda su vida la ha dedicado a los demás un ejemplo realmente muy grande este es el padre bueno bueno todo una trasectoria toda una historia mira 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 todo eso en la pared todo ese ah si si este chico no es un hombre es herencia dejada de padre hijo que lindo y bueno y el lugar donde comenzó todo bueno como verán gente una noche preciosa de luna y acá estamos en el patio de chichilo con chicos corriendo y bueno vamos a hacer un pequeño paneo de lo que es el patio de chichilo los vecinos de chichilo lugar muy 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 hermoso cuidado chicos a la orilla ambos dos también se puede combinar no va a buscar alguien y allá enfrente tenemos otra sucursal de chichilo que ya iremos a hacer un video nuevo vamos a mostrar un poco un paneo de todo lo que es el patio de comidas de puerto el hombre ese se detuvo al ver que estaba firmando porque si no seguramente me hubiera tocado sin agua algo porque yo me colgué con la cámara y no lo dejaba estacionar así que bueno y bueno y acá vamos a ver la otra sucursal de chichilo con la luna ahí atrás así que bueno un pequeño ancla también para que podamos ver la proporción de lo que es un ancla realmente enorme una hermosa escultura escultura una pequeña feria con artesanías con artesanías los antiguos los antiguinos los lobitos hermoso un lugar muy cálido muy tradicional estamos por supuesto en el patio de comida del cuerpo un peconcito donde se ve un poco pero que bueno vamos a poder ver cosas tan palimitas como el padre viejo o con esa idea no recta y bueno adorno un cuerno de mar de plata y por supuesto campera porque el mar de plata en la noche hace frío hace frío y bastante así que bueno producto textiles argentino hay que venir con la tarjeta hay que venir con la tarjeta así que bueno es muy tradicional por toda la industria que tiene alimentaria sobre todo para la parte de este acá cosería muy linda cosería como era que se llamaba rodo grosito ¿eh? rodo grosita carna no va a ser muy difícil mira que hermoso que lindo bueno lo que si pa es un regalito estos tipos de piedritas que hermoso qué hermoso miren esas cosas de acá las cosas lindas maniaca y los acuerdos de plata venador del capitán venidos de buceadores de campinos muy muy tradicional estoy sueleciendo algo que me voy a poner a investigar que voy a hacer un video lo voy adelantando que es que hay también un parque submarino el mar de plata que está en el 1981 que se empezó con un barco que se convirtió a propósito para hacer un arrecife que hacen de buceo y todo para llevar a la gente a bucear ahí me voy a poner con esa campaña para hacer un video así que también voy a bucear mira que lindo ahí mira que hermoso recuerdo de los barquitos para llevarse de los barquitos me gusta en realidad eran amarillos después pasaron a hacer también mira y bueno esta parte parte dulce yo creo que es la que más se disfruta más de plata de los dulces por lo menos yo que tengo alma de alma de rellenito creo que es la que más se disfruta de los pobres de los peales así que bueno es la que más se disfruta también puta lo que más se disfruta es la que más se disfruta todo ya traje de los peales de los peales lecce 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 estamos bueno gente, acá estamos cerrando este video de este lugar tan hermoso de Chichilo y este patio de comidas que lo reconozcamos muchísimo la barra de plata, la feliz y bueno, voy con mis mis recuerdos, mi agradecimiento a Favaloro de Chichilo y bueno, será hasta el próximo video seguramente con algún otro lugar muy lindo para recorrer para conocer y para recomendar así que bueno, un saludo muy desde el corazón para todos y nos vemos después de un día